Hola Rodrigo Has cumplido 6 meses Si, estamos en veranito Estamos en un bañito en la piscina Y vamos a cantar Una cancioncita para celebrar Venga cariño Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba Yo me hacía desentendido para ver si me dejaba Otro ratito dormido Dicen que el hombre es casado A baile no va a gozar, a baile no va a gozar Dicen que el hombre es casado, pero se han equivocado Porque él también sabe amar, porque él también sabe amar No más que más reservado Ya con esta me despido Cantando con alegría, bailando por bulería Ya con esta me despido Ahí les dejo mi gustito Pa' que le alegren la vida Les dejo mi despedida Y que les vaya bonito La 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 Ya con esta me despido, cantando con alegría, guajando por bulería. Ya con esta me despido, ahí les dejo mi gustito, pa' que le alegren la vida. Les dejo mi despedida y que les vaya bonito. ¡Feliz sexto cumpleaños! ¡Feliz sexto!